En primer lugar, quiero destacar la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, una de las zonas más productivas, más importantes del mundo. La inversión girará en torno a los 550 millones de dólares. Las obras van a comenzar este mismo mes y se estima que van a emplear cerca de 2.600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el nuevo gobierno nacional y a todos los inversores, tanto nacionales como en este caso ocurre, como también extranjeros, les decimos que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos. Gracias.